¡Bienvenidos un día más a Cámbiame! Nuestros expertos, Max Pisi, Stylism Internacional, Lenda Reina, una de nuestras primeras top model mexicanas, y Álvaro Nates, modelo, artista, fotógrafo. ¿Están listos para hacer transformaciones? Claro, claro que sí. Yo soy Rosana Najera y estamos listos para comenzar. Esto es Cámbiame. ¡Cámbiame! ¡Cámbiame! ¡De todos no tiren y me quédate! ¡Nuevas ilusiones! ¡Cámbiame! 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 ¡Con garra! ¡Qué es eso! ¡O sea, es entrona y glotona! ¡Ajá! ¡Puede ser! Bueno, vamos a averiguarlo, ¿no? Hola, me llamo María Yesenia Coronel Díaz, tengo 26 años, tengo tres hijos, uno de 10 años, uno de ocho años, uno de tres. Soy abogada litigante, soy líder de mi colonia, soy líder de comerciantes, cuando me hablan así en mi colonia para decirme que los tengo que apoyar en algo, pues los apoyo, lucho día a día por mis hijos, me gustaría un cambio de look por ellos, me quiero ver bien, presentable en mi trabajo, seguir ayudando a la gente y pues quiero parecerme a Jenny Rivera, ese es mi, así como que mi sueño. Y me gustaría que ustedes me ayudaran a ese cambio de look, pero tengo así como que un poco de miedo porque mi cabello es virgencito, súper virgencito, entonces pues es lo que, no quisiera que me lo dañaran o algo así, ¿no? Y pues les pido que me apoyen a este cambio de look y pues seguir luchando, seguir luchando por mis hijos, por la colonia y pues seguir peleando ahí con los comerciantes de sus lugares y todo lo que hago. ¡Venga! ¡Qué belleza! ¡Qué mujer tan entrona! ¡Qué viejo ron eres! ¡Qué viejo ron eres! ¡Sí! ¡Me encantas! ¡Ay, gracias! ¡Me encanta! ¿Por qué Jenny Rivera? ¡Ay, no sé! Porque se me hace una mujer así bien luchona, bien... muy bonita, ¿no? Así como con un brillo muy especial. ¡Sabrosona! ¡Sí! ¡Así sexy! ¡Eso! ¿Cómo es tu marido? Eh... Bueno, me separé. Ok. Este... Tengo, le digo, tengo tres hijos. Sí. Entonces me separé mi... ¿Y cómo era él? Es abogado. Es... Bueno, es pasante. Ajá. Me separé de él ya hace tres años. Ok. Me junté con otra persona. Ah, bien. Y estás con esta persona. Ajá. Vivo con él. ¡Eso! ¡Muy bien! Esta persona está acá. ¡Ah! ¡Muy bien! Y yo estaba así. Te dije, vamos a hablar de Javier y no del ex. Como pa' qué, ¿verdad? Hola, Javier. ¿Cómo estás? ¿Bienvenido? Bien, gracias. Está chiviado, Javier. ¡No, no! A ver, yo tengo una pregunta. ¿Te gusta Jenny Rivera? Para empezar, porque ya desde ahí... ¡Claro! Buena pregunta, Ros. A mí se me hace que le gusta a él, Jenny Rivera. ¡Ay! ¿Viste qué bonito? ¿Qué dijo? Dice, Jenny Rivera no, mi mujer sí. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso tiene gusto! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¿Qué se siente tener una mujer así, con esa fuerza, con esas ganas de ayudar, de salir adelante, como lo dice ella, con una luchona? Pues se siente bien agradable y pues confiar en ella es lo máximo, ¿no? ¿Y qué esperas de este cambio? Pues lo mejor. Pero físicamente, ¿qué te gustaría? La verdad, la verdad, nada. ¡Ay! ¡Ay! No, nada, nada. Te gusta como está. O sea, nos queda claro que está aquí por ella. ¡Eso está muy bien! ¡Eso está muy bien! Me gusta tu actitud, Javier. Mucho. ¡Está padrísimo el novio, eh! ¡Está padrísimo! ¡Me encanta! Ahora, ¿cómo se conocieron? Es que su mamá de él anda con mi tío desde hace ocho años. Entre familia. Eso está padrísimo. Entonces, ya me lo presentó. Y tú dijiste, pues con permiso, que quede en familia. No, pues sí, tú bien lista, bien aprovechada. Pues ya tenemos tres años. ¿Y no quieres tener hijos con él? Ya perdí dos bebés. Perdí una niña de cuatro meses y medio y un niño de tres meses y medio. Y ahorita estoy embarazada. Tengo tres meses y medio. ¿De cuánto tiempo? Tres meses y medio. Tres meses y medio. A todos me decían, es que ya es el cuarto hijo y así, pero no importa. Si puedo con tres, pues con cuatro. Con razón brillas tanto, tus ojos brillan ahorita. Muchas gracias. ¿Cómo eres con los amigos? Debes de ser una delicia como amiga. Pues los apoyo a mis posibilidades. Siempre, siempre así. Cuando me hablan, luego estamos en casa. Luego hasta él me dice, ya descansa. O ya no hay que ir, así, ¿no? Ya me hablan y me dicen, es que me detuvieron, ¿no? Estoy en el MP, ¿me puedes venir a ayudar? Sí, sí voy y todo. O los de la colonia, ¿no? Que me hagas un torito, ¿no? Sí, ya voy, ya ando. Sí, que no sé, que ya se cayó la obra de no sé qué de la colonia, que ya hay que ir a clausurar. Oye, ¿y luego no descuidas a tus hijos por estar siempre al tanto de todo el mundo? Sí, pero ya andan conmigo. O sea, arrastran con ellos a tal lado. ¡Vámonos! Eso está divino, divino. Me gusta la política, ¿no? Todo eso, ¿no? Y ya andan ahí mis hijos conmigo y les gusta. Participé en el comité vecinal de mi colonia y anduvieron mis hijos repartiendo volantitos conmigo. Está muy bien. Todo eso, sí. Ay, está divina tu vida, me encanta. Sí, la verdad. Está increíble, me fascina. Nos tienes conmovidos. Además, con una alegría maravillosa, con un entusiasmo impresionante. Muchas mujeres como tú debían entrar. Eres flotona de amor. Me encanta. Entrona con la comida. A mí me entrona con la comida también. Se gusta. Me encanta el tamarindo. Los tamarindos me encantan. Ay, el pobre chiquillo se debe de retorcer cada vez que le metes un tamarindo. No. A ver, ¿cuál es tu comida favorita? Favorita, favorita. A ver, la mojarra al mojo de ajo con caldo de camarón. Eso. No, pues pura cosa así sexosa, mi amor. Ay, eso está muy bien. Me encanta, me encanta, me encanta. Y ahora tienes antojos de qué? Ay, tamarindo. De verdad, tamarindo. Tamarindo. No me digas. Tamarindos de los que sean tamarindo. Pero que sea tamarindo. ¿Y mandas a Fabián por tamarindo en la madrugada? Sí, por ejemplo, ahorita que... Sí, luego sí le digo, veme a traer unos tamarindos. Otra vez ya. ¿Sí? Y tú vas con los tamarindos. Sí, mamá. Y ya tienes algún puesto por ahí clave o por teléfono. Mándeme un kilo de tamarindo, ¿no? Que en la esquina hay tiendita. Ah, buenísimo, buenísimo. Pero esos de Acapulco que son exquisitos. No, son muy ricos. Así cuando voy me compro. Ya ve que los venden que 6 por 30, 5 por 30. Yo me llego. ¿Te comete tu caja? Sí, me traigo varias. No, me encanta, me encanta un tamarindo. ¿Y cómo le vas a poner a tu bebé? ¿Qué es? ¿Sabes qué es? Todavía no. No, yo sí quisiera saber qué es. Me quiero hacer uno de esos ultrasonidos 4D. Ah, claro. Ah, para mirarlo en el necrenófos. ¿Y le vas a poner tamarinda o tamarindo? No. No, si es niño, este... Bueno, todavía no, para niño no sé. Pero si es niña... ¿No le vas a poner Javier? A Jenny tampoco. No, es que mi hijo, el grande, se llama Javier. Ah, sí. Bueno, Javier segundo, tercero, cuarto, quinto, quinto. Sería Javier segundo. ¿Qué te vas? Bueno, o Luis, él se llama Luis Javier. Ah, bueno. Luis, no, no. No, pero es que no me gusta Luis. ¿Y si es niña? ¿Jenny? No. No, no. Si es niña, me gusta. Es que yo soy María Yesenia Esmeralda. A mí me gustaría que se llamara Esmeralda. Sí, pues ya la piedrota bien pulida, el último, ¿no? No, sí, ya hay el último. Ya no va a comentar el otro. Mamá de Esmeralda, necesitamos que elijas. No quisiéramos, nos quisiéramos quedar aquí platicando contigo, pero tienes que ir a tu cambio de imagen. Así es. Mira, te tomo este bombón divino guapísimo y esta señora aquí, este... La bombona también. Y lo volteas a ver ya. No, yo ya estoy fuera de juego. Ya está fuera de juego. Pero bueno, los dos aquí estamos por ti. Y la verdad, nos tienes encantados. A ver ya con quién. Como dice Glenda, ¿sabes qué? Y, o sea, nos tienes encantados y sobre todo porque ves por todo el mundo. Sí. O sea, y redes de alegría y como que contagias. Entonces, aquí nos tienes. Hoy tienes que ver por ti y decidir por uno de ellos dos. Claro. Eres una mujer bondadosa, me encanta. Sí. ¿Quieren plantear su caso o van a tirarlo así? No, ya tenemos... Estamos peleando aquí. Ya tiene que elegir. Estamos haciendo nuestro lado. O sea, tengo que elegir a uno de ustedes dos. ¿A este hombre o a mí? ¿Álvaro o Glenda? Ay, no sé. Ay, ¿y si elijo a los dos no se puede? No se puede. No, chiquita. Hay que decidir por uno. Se han intentado y nunca nos han dejado. Así que no creo. Mira, de todas maneras, cualquiera de los dos te va a hacer un extraordinario trabajo porque nos has motivado. Bueno, yo... ¿Puedo decir una cosa así? Sí. Bueno, usted se me hace así muy bonita, muy elegante, ¿no? Y es mujer y yo creo que sí escogería así este... Algo muy bonito para mí, ¿no? Lo reconozco. Pero no sé, él como que me... Me... Sí, me... ¡No! ¿Qué hubo? Increíble. ¡Qué simpática mujer! Una chista, una energía. ¿No se acuerda? ¡Qué delicia de mujer! Se antoja tenerla de amiga, de escucharla todos los días. Ha de ser como amiga divertidísima. Álvaro se va a divertir muchísimo. Sí, seguro. Pero muchísimo. Sí, la verdad que sí. Pero además, qué honorable, ¿no? Ay, me tira flores, pero con permiso me voy con el otro. ¿Sabes qué? Permiso. Que excuse me, me voy con el otro. Está muy simpático. Está divino, está increíble. Y si ustedes se quieren seguir divirtiendo, no se muevan porque vamos a ir al ratito. A ver qué está pasando ahí atrás con Álvaro. Esto es Cámbiame. ¡Cámbiame! Claro. Puede estar. Me encanta. Me encanta ese siempre. Así que vamos a ver la siguiente historia. Quiero cambiar porque no tengo nada que perder. Quiere cambiar porque debe de cambiar y no tiene que pensar que tiene que perder. Sí. ¿No? Aparte, el cambio no implica que perdamos nada. Nada. Nada, los cambios son buenos. Nada. Si no lo hemos dicho. ¿Y qué habrá perdido esta persona? Por ahí más de lo que quería. O a lo mejor perdió algo que quería demasiado. Perdió todo. A lo mejor perdió todo. Sí. Pues veamos de qué se trata, ¿no? Vamos a ver, porque es muy bueno el cambio, ¿no? Sí. Venga. Hola, me llamo Miguel Cervantes. Tengo 26 años y soy licenciado en negocios internacionales. Este, quiero cambiar porque, pues, tengo mucho trabajo y, pues, hay veces que no tengo tiempo para fijarme en cómo me he visto y, pues, siempre agarro lo primero que encuentro, no sé, negro. Ah, me pongo esto. Luego, ah, negro. Entonces, pues, siempre uso negro. Y, pues, también quiero impresionar, pues, a mi pareja porque siempre me dice que me veo igual y, pues, quiero hacerlo sentir bien. Ven para acá. ¿Cómo es eso de impresionar a tu pareja si claramente, digo, le gustas como sos? Sí, pero, pues, o sea, siento que él ya me ve así siempre de un solo color y siempre igual y cosas así. Llevo como dos años vistiendo igual, puro negro, por el trabajo y todo eso. ¿Y hace cuánto están saliendo? Hace cinco años. Ah. Ahora llevo hace un rato. Cinco años hace ya un montoncín de tiempo. Sí, un poco. ¿No será que está desgastada tu relación? No, no creo. ¿Está padre? Sí, está bien. ¿Está padre todavía? Sí. Mi pregunta es, ¿está mal vestirse negro? ¿Por qué yo? Como que... Me preguntaron al cuervo. ¿Suelo vivir de negro? Claro. Yo, a ver, yo no creo que esté mal vestirse negro porque yo creo que hay medios y hay círculos en que es muy frecuente. Y hay gente a la que le gusta, aparte. En el mundo de la moda, en el mundo del espectáculo, el negro es como sacabroncas, ¿no? Ajá. Entonces, nos agarramos mucho de eso. No está mal. Hay sociedades que el negro está muy bien visto. Como que te ves elegante. Te ves elegante, estás bien visto. O sea, no pasa nada. La moda es un estilo de... Es un estado de ánimo. Totalmente. Es un estado de ánimo. Y el ánimo te lleva a la elección de las prendas. Pero en general veo tu look y me parece genial. Pero si no está contento con vestirse de negro, pues nomás le pones color, pero con el mismo look. A eso voy. Pero con mucho onda. A eso voy a vestir. Claro. Si le cambias el color, te vas a ver así cool. Es más, yo no sabría qué decirle. Mira, está como su corte acá, muy chiquito. Está súper padre. Yo creo que tú tienes con qué divertirte. O sea, esas alitas me volvieron loca. A echarle ganas. Nada. Mil gracias y mucha suerte. Es más, nos viniste a enseñar algo. ¡Ay! Está súper padre. Está todo hacia atrás, tu pelo, todo, ¿no? Está padrísimo. A ver, díganme, díganme para que vaya otro caso, porque me quedé a la mitad. Nada más vine a decirles que este chavo tenía... Recopilar datos. O a la onda. Exacto, vengo a recopilar datos sobre el negro. Que vi que estaba platicando del negro. Yo también casi... Tú ves mi clóset y la mayoría de mi clóset es negro o blanco. Me encanta a mí. Sí, a mí también me encanta. Yo también. Pero denos un tip, ¿cuándo no ponerse negro? ¿O quién no puede? ¿O si hay algún tono de piel? Es que le queda a todo el mundo, ¿no? Nadie puede dejarse de poner negro. No a todo el mundo le queda el negro. ¿De verdad? Yo no creo. Yo sí creo que todo el mundo le queda el negro. Yo sí creo también. No a todo el mundo le queda el negro, ¿eh? No, te voy a discutir que sí. Porque el look... Te voy a decir una cosa. Me gusta cuando... Y esto hay estudios que lo comprueban, ¿eh? El negro normalmente, digamos, empodera y da esta sensación. Pero no a todo el mundo le queda de la misma manera. Porque de hecho hay un tema de personalidades que afecta también cómo nosotros reaccionamos ante cierta ropa. Hay gente que, por ejemplo, los colores vibrantes les quedan bien y les funciona de la misma manera. La energía. Y el negro, al contrario, los apaga. Los chupa. Porque, por ejemplo, si uno es morenito, cuando usa negro, a veces depende el tono de piel... Lo opaca un poco. Lo opaca un poco. Opuesto sería que, por ejemplo, use colores vibrantes. El color vibrante, cuando sos moreno te queda increíble y al que es más blanco no le suele quedar tan bien. Es más difícil. Le va bien, pero le va mejor al moreno el color vibrante. Hasta ahí. Porque ya llevo lo de los colores vibrantes para las pieles blancas, ¿no? No, porque ya no te da el coco para pensar más. Pues no, vino a creerle una grabadora. Vamos a ver, el siguiente caso voy a escribir rapidísimo. No, va a venir con grabadora la siguiente vez. Qué descarada. Descarada. Si me lo propongo, puedo hacer que todo el mundo baile. Eso. Eso que yo quiero. Uno siempre tiene que bailar así. En la ducha. En la cama. Eso, correcto. En el antro. Correcto. Ay, quieta. Vea, yo soy. Yo soy de un lugar que dicen, las dos que me tocan bailo. Es colombiano, dice. Dice que él, en su tierra, dicen, ¿cómo? Al son que me toquen bailo. Claro. Ándele. Vengase a bailar. Mi nombre es Axel Galindo. Tengo 24 años. Soy bailarín de ballet. Desde los 13 años. Sí, baila. Y a pesar de eso, de que a pesar de que amo lo que hago, soy una persona bastante insegura, que le cuesta trabajo relacionarse con las personas. Y no me siento en confianza conmigo mismo. No sé, siento que mi cuerpo no... Es muy flaco, como que no da mucho. Entonces, siento que podría, con la ayuda de ustedes, que son los profesionales, mejorar mi autoestima para así poder demostrar a los demás que soy un buen bailarín, que soy una persona extrovertida y... ¿Tú dudas que eres un buen bailarín? Véngase para acá. Véngase para acá. ¿De dónde eres? Soy originario de Acapulco. ¿De Acapulco? Sí. Ok. Y eso es ballet. Y eres bailarín de ballet. Profesional. Sí. ¿Perteneces a alguna... algún... ¿Cómo se llama? ¿Alguna compañía de ballet? Estuve en el ensamble de danza clásica de la Olin Jolistli. ¡Uh! Oye, eso no es fácil, Pep. Tienes que tener una buena condición y un cuerpo también para estar en un grupo de baile. Sí. Y dices que no te sientes bien con tu cuerpo. Sí, siento que no me siento bien con él. ¿Pero cómo qué le faltaría? Siento que le hace falta más musculatura, más cuerpo, porque hay... Pero como bailarina a lo mejor no estaría bien tener un cuerpo tan acuerpado. Ah, no, no tan musculoso, pero sí. Un poco más atlético porque siento que me hace falta mucha fuerza. ¿A qué aspiras con tu trabajo? ¿A dónde quieres llegar? Quiero llegar a compañías más importantes, como la Compañía Nacional de Danza. Claro. Claro, obvio. Bueno, ¿haces alguna otra actividad para subsistir? Este, doy clases de ballet para principiantes. Ah, qué lindo. ¿Tienes escuela o vas a alguna escuela en la sección? Voy a un lugar a dar clases. Vas a un lugar. Muy bien, entonces pasas tres horas de trabajo personal y aparte das clases. Sí. No, mi amor, métele dos cucharitas de proteína a tus alimentos, a los seis alimentos. Tu look se ve increíble, aparte te ves padre, dices que es inseguro y esto, pero mira, te atreves a decolorarte el pelo y te queda bien chévere. Sí. La verdad, tienes muy buen look. Sí, tiene muy buen cuerpo, tiene muy bonito cuerpo. O sea, no creo que haya nada que nosotros podemos hacer con un cambio de imágenes, pero es increíble. Y la verdad es que por ahí lo que sí tienes que hacer es trabajar en eso, en la seguridad y en la confianza de tu trabajo. Y si vos sentís que estás flojo en algunas cosas, darle duro como para llegar a ese punto donde vos sientas que profesionalmente podés rendir al nivel máximo que querés dar. Suerte, estás increíble. Vale, gracias. Muchas gracias. ¿Necesitas un cambio de imagen? Nosotros podemos ayudarte. Solo escríbenos a los datos que están en pantalla. Te estamos esperando. Esto es Cámbiame. Vamos a un corte y regresamos. Cámbiame. Vamos a un corte y regresamos. Álvaro. Por guapo. Oye, pero con el novio aquí enfrente, pues sí. Ay, pero es un permitido. Pero está súper padre. No le importa nada. Lo que pasa es que Álvaro tiene una conexión tan bonita, visual. Totalmente. Es un hombre tan cálido, tan cariñoso que da confianza. Es un buen combo. O le vio cara de que le iba a comprar un tamarindo también. Ah, puede ser, puede ser. Porque yo me los como. Vamos. No se los compro, me los como. Vamos a espiar a ver si ya están hablando de moda o siguen hablando de. Tamarindo. De tamarindos. ¿Cómo te diste cuenta tú que tenías como este poder de convocatoria, que la gente te pone atención, que aquí está la heroína, la que nos salva? ¿Cómo empezaste con eso? Desde chiquita tú decías. Sí, siempre fui como la del salón, la que organizaba todo. La vocera, la que se mete en todo esto. Ajá, sí, sí, exacto. La que siempre organizaba, que el baile, que hasta la fiesta, lo más mínimo siempre era yo. Entonces sí, y me gusta, o sea, me gusta hacer trato, me gusta ayudar a la gente. Claro. Me gusta. ¿Y eras muy noviera desde esa época? No, casi no fui noviera. Ah, ¿no? No. Y no te creo, ¿eh? No te creo, siempre dejas a muchos ahí detrás, con la boca abierta. No, no fui muy noviera, casi no. No, no fui muy noviera hasta eso, pero sí, sí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho lo que hago. Ajá. Me gusta mucho, mucho ayudar, me gusta mucho, no me gusta litigar, soy abogada, pero no me gusta litigar casi. Nada más cuando es necesario, creo que soy una abogada muy, muy exigente, muy dura. Ok. Porque, o sea, si tú llegas y me dices, es que me robaron, pues hasta que no lo agarran y no le dan la mayor pena, y o sea, soy así muy, muy dada a mi trabajo. Ok. Ok. Y bueno, y como mujer, cuéntame, porque tú te realizaste, tuviste tres hijos, ¿no? Y estás esperando un bebé. Sí. Pues cuéntate también. Sí, estoy esperando un bebé. Ok. De novios, cuéntame, quiero saber más de esa esmeralda mujer. Bueno, cuando tuve mi primer bebé tenía 17 años, estaba terminando de estudiar la preparatoria. Me dediqué a mi hijo dos años y luego me metí a estudiar la universidad, yo quería estudiar ciencias políticas, pero no había cupo, entonces estudié derecho. Dije, yo no quiero ser de esas políticas que no tengan alguna carrera, ¿no? Claro, claro. Quiero ser de esa política preparada. Entonces estudié y en eso ya me doy cuenta que estaba embarazada por segunda ocasión de mi hijo el segundo, y dije, no, yo me voy a la escuela y me fui a la escuela de 7 a 11 y ahora sí que me iba y le daba, yo soy de las mamás que les da pecho a sus hijos hasta el año, ¿no? Entonces le daba pecho y a las 11 ya tenía a mi mamá afuera esperándome para darle de comer a mi bebé. Y así, o sea, acabé mi universidad. ¿Has tenido siempre el apoyo de tu mami? Sí, de mi mamá, de mi familia, la verdad, de mis dos tías son solteras y me ven como su hija, incluso vivo con ellas hasta la actualidad y con mi abuelito. Ok. Y entonces ya después acabo, voy acabando la universidad, ingreso a hacer mi servicio social y me doy cuenta que estoy embarazada del tercero, ¿no? Y otra vez. Y ni modo, pues acabé la universidad y así me iba a mi servicio social embarazada. Y así acabé mi universidad. Ok. Bueno, y como mujer, por ejemplo, ¿cómo te sientes? Yo vi en mis notas que tú estabas muy segura y muy contenta con tu cuerpo. Sí. Eso me encanta, oír a una mujer que diga eso, ¿no? Sí, la verdad sí me gusta mucho así como me veo. Pero nada más me gustaría más, o sea, como les decía, resaltar más mi cara, mis ojos, así, un poquito más de brillo. Pero sí me gusta, me gusta como él. Ok. Por ejemplo, el papá de tus hijos, ¿dónde está? Primero tuviste los dos primeros, ¿es con tu...? No, los tres. ¿Los tres? Los tres primeros. Ok. ¿Dónde está él? Él, él, este... pues me llevo bien con él, tengo buena relación con él, simplemente ya no nos entendíamos por la diferencia de edades. Entonces, él es mucho mayor que yo, entonces empezamos a tener eso de que dicen, la edad no importa, claro que sí importa, es mucha diferencia. Yo tengo otros pensamientos, a mí me gusta la política, me gusta ayudar a la gente y él me decía, es que a ti te gusta andar en todo eso y pues él como que... Estabas al osito que tú estabas por la gente, yo creo, ¿no? Y no le gusta, a él no le gustan esas cosas, ni que yo ande en la calle, nada de eso no le gusta. Y a lo mejor no le gusta ver una mujer tan poderosa, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno. ¿Y luego qué pasó entonces? Ahora tienes un novio. Ajá, me separé y ya llevo tres años con mi novio. Ok. Ya tres años. Bueno, ¿y qué esperas para el futuro? Quiero hacer una como... bueno, ya tengo una asociación porque también soy líder de comerciantes, entonces yo apoyo a los comerciantes, pero quiero hacer otra asociación y conseguir así como un local, un localito, no sé, una casa, algo así. Sí. Y hacer como pláticas para mujeres, hacer como un grupo de ayuda a mujeres de escasos recursos, que tengan sus hijos y que se las vean muy duras, que no tengan para estudiar. O sea, hacer como un tipo... o sea, será una cuestión así, ese es mi proyecto a futuro. Me encanta, me encanta que seas esa alma caritativa. Sí. Y bueno, y cuéntame entonces, en cuanto a look, si eso nos nombraste a Jenny Rivera. Ah, sí. Porque te encanta desde... Me gusta mucho Jenny Rivera, se me hacía una mujer muy, muy, muy guerrera, muy que decía las cosas así, no tenía trabas en la boca, ¿no? O sea, que sabes que es así, así. Una mujer fuerte, ¿no? Sí. Como que te identificas con ese tipo de mujer. Sí, exacto. Y aparte yo también tenía sus hijos y así seguía trabajando y todo eso. Bueno, me encantas. Pues yo creo que va a estar muy fácil entonces, porque contigo, mira, estás muy segura, sabes lo que tienes, simplemente lo vamos a resaltar. Yo te voy a ayudar a eso, pero vamos a dejar una mujer muy hermosa, como una diva de la canción, ¿te parece eso? ¿Qué tal esta delicia, ah? Está bonito. Vamos a ver entonces, digamos, por tonos de colores, formas, qué tipo de tacones te puedes usar. Venga, vamos a medirnos estos rositas que le van a quedar muy chéveres. Vamos a ser una mamá muy sexy, ¿no? O sea, nos podemos aventar a eso, eso me gusta de ti, que te avientes y estás segura de tu cuerpo y no importa. Vamos para acá. Bueno, mi querido Luis, ¿qué vamos a hacer con esta mujer que quiere verse como una diva de la canción? ¿De la canción popular mexicana? De la canción popular mexicana, exacto. Sí, pues hay que convertirla en una diva, hay que convertirla en una estrella y hay que dejarla como ella, ¿no? Pero siempre y cuando respetando su propia esencia y que siga apareciendo ella. Claro, y nos va a quedar fácil porque la verdad tiene un brillo en los ojos. Bueno, ella está embarazada, por eso se ve así. Ah, yo decía, ¿por qué le brillan tanto? ¿Verdad? Nos va a quedar muy fácil también entonces resaltar sus ojos, pero sí, yo me imagino un maquillaje que sea como más cargadito, más de escenario, arriba. Exacto, y los labios un poco más nude, ¿no? Sí. Un poco más frescos. Estoy indeciso todavía si en algo como esto tú ayúdame a decidir o lo decidimos al rato tú y yo nada más. Yo creo que cuando le hagas los ojos vamos a ver cómo se siente el color, ¿no? Pero, ¿cómo haces tú, por ejemplo, esos ojos cargados y difuminados? ¿Cómo haces tú con esa técnica? Lo primero que voy a hacer es buscar un lápiz súper, súper café y hacer un ahumado difuminándolo. Y luego voy a crear un delineado con Rapid Black, que es un delineador que a todo mundo nos salva la vida porque es súper rápido y dura todo el día. Entonces, pues va a ser el ojo sí cargado, pero muy, muy delineado y con mucha pestaña postiza como ella, ¿no? Eso, como te gusta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ese resultado, va a quedar un mujerón. Así va a quedar. Pero, ¿qué te parece si la hacemos como la reina del bronce? La bronceamos un poquito. Me encanta, si ella quiere ser Jenny Rivera. Guapo, platícanos cómo está quedando nuestra Jenny Rivera. Lista para el espectáculo. Es toda una diva, fíjate. Pero la verdad, mira, está muy fácil trabajar con ella porque está dispuesta a que le hagamos cualquier locura. Entonces nos queda fácil aquí con mi amigo Luis. Claro, y además va a ser la reina con mucha pestaña postiza como Jenny, ¿no? ¿Qué tal? Me gusta. Me diría que es muy ideal. Es que le gusta. No, pero además siento que sí la está de verdad produciendo ya así. Como Jenny. Sí. Pues no lo dudes. Pero, ¿cómo va toda esa locura entonces? ¿Cómo va a ser el look? ¿Le contamos? No sé, ¿qué le podemos decir Luis? Es que estamos tan emocionados, pero no nos dan ganas de contarles la verdad. Queremos que se sorprendan a la rata. Sí. Solo muchas pestañas, Donnie, que le podemos usar. Eso sí, muchas pestañas, el pelo muy alborotado, como si entrara al escenario. ¿Vale? Uf. O sea, le están haciendo caso. Está increíble. Qué declaraciones texas que está haciendo. Ojalá que también cante bien las rancheras. Ahí la hacemos cantar. Ah, claro. ¿Canta? Obvio. Pues no sabemos, pero le buscamos. Es una de esas. Pero bueno, ya déjenos trabajar, ¿no? Va a quedar divina. Chao. Ya nos dio una adelanto. O sea, nada. Chao. ¿Cuál adelanto? Pues bueno, ya cuando me lo dijo, mucha pestaña postiza, pelo alborotado. Y te alcanzó. Es que yo me la imagino así como... Ah, no, es que tú, la imaginación que tú tienes es pero diabólica, mi amor. De lo que vos, claro, de lo que vos piensas a lo que haga. No, bueno, pues esta nena torcida del cerebro, Omni, ¿cómo ayudarte? No, 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 no hagan caso, claro. Si tú estás cansado de tu imagen, nosotros podemos ayudarte. Escríbenos a los datos que aparecen en esta pantalla y ya. Esto es Cámbiame. Te estamos esperando. Ya estamos de regreso en Cámbiame. Álvaro, un caso muy peculiar de una mujer muy divertida que así, de plano, nos dijo que ella se quiere parecer a Jenny Rivera. Exactamente. María Yesenia. María Yesenia Esmeralda. Pero ella le gusta que le digan Esmeralda. Ah, le gusta que le digan Esmeralda. Claro, obvio, es una Esmeralda. Y sabes qué, que es una mujer súper, súper divertida. Desde la entrevista, cuando la llevamos a la tienda, nos tenía todos toteados de risa. Así se dice mi país, toteados de risa. Súper simpática. Sí, qué energía positiva, tan linda. Y una vez más, una persona que se dedica a la gente, ¿sabes? Es lo que a mí me puede. Sí, abogada. Sí, no tiene todo, es una bomba de mujer. Y bueno, ya ven que quiere parecerse a Jenny Rivera, hicimos lo posible. La verdad es que le resaltamos, con el maquillaje le ayudamos muchísimo a resaltar su belleza. Tiene unos ojos impactantes, súper brillantes, todo el tiempo está con una sonrisa, tiene los dientes divinos. O sea, te deja alegre sí o sí. Ustedes la vieron cuando pasó en la pasarela. Totalmente. Desde el principio. Yo quiero saber, Javier, su esposo, qué espera de este cambio. Porque me queda claro que él no debe de querer nada más que se parezca a Jenny Rivera. Claro. O sí. Ay, yo así de, o tú se lo pediste. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué? Otra vez. Oye, platícanos qué esperas del cambio de Esmeralda, porque ahora ya entendí que le gusta que le llamen Esmeralda. Pues yo no quiero que quede, yo quiero que quede igual. Ay, él no quiere que quede como Jenny Rivera. No, no quiere que sea su mujer. No quiero que quede como es. También quiero que quede como es. Tú muy bien. Es correcto. O sea, como salga la vas a querer igual, amar igual. Tú espérate, ¿qué tal que cuando salga te vamos a dejar bien sorprendidos? Imagínense que Tachi me desmayó. No importa, yo aquí me quedo para sostenerte. Total, que nos peguen un poquito de alcohol y ya. Por lo menos se está sentado. Total, yo aquí lo hago. Bueno, y ustedes no se acuerdan, pero esta mujer está embarazada. Sí, claro. Me acuerdo perfecto. Me acuerdo perfecto. Además, cae un bebito tuyo allá adentro. Ay, mira, qué bonito que no le importa nunca. Ya venía con pedido la chica. Por eso sabíamos que no iba a haber color. Sí, es cierto. Ya me acordé que nos dijo que no podía haber cambio de color. No podíamos tocarle, pero también le resaltamos mucho con la vestimenta. Trae mucho color, se ve muy viva. Y tampoco, bueno, se ve sexy, pero también respetamos esa parte de que ella está embarazada y tampoco puede estar, ¿sabes cuál? Una minifala tan chiquita. Claro. Pero se ve increíble, la verdad. Les va a gustar mucho. Se ve tan bonita. Ya la quiero ver. ¿Ya viste? Vamos a ver. ¿Ya la quieres ver? Pues ya, si están listos, vamos a verla. Esmeralda, te queremos ver. ¡Hermosa! ¿Y dónde quedó la otra? ¿Y dónde quedó la otra? ¿Qué tal el cambio? ¿Qué tal los ojos? ¿Y lo del pelo? ¿Qué le hicieron? Bueno, pues le dimos un toquecito, unas cortinas que le están ayudando. Ah, mira, qué bien. Unas expresiones. ¡Ay, esos trucos no me los han pasado! ¡Indiosos! Para Libra, para Libra. ¡Indiosos! ¿Qué tal? Estás increíble. Muchas gracias. Estás increíble. Te tengo que decir que Javier decía que a mí me la regresen como estaba. Yo quiero a mi esmeralda, a mí no me la pongan como Jenny Rivera. O sea, yo no quiero nada de eso. Yo quiero la mía, ¿verdad, Javier? Yo quiero ahora preguntarle a ver qué. Eso, pregúntale. Porque no te ha visto. Voltea para que te vea esa cara hermosa. Ahora, ¿qué piensas? ¿Cómo que estaba? ¿Cómo estaba? ¡Ay, mi amor! ¿Cómo estaba? Él quiere su mujer, ¿cómo estaba? A mi vida. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que te ves espectacular. Y mira, a los hombres. Ya me dio miedo, muchachos. Claro, ya me dio miedo. ¿Cómo te sientes, belleza? Pues, la verdad, no me he visto, no, no, no me he visto, no. Me siento bien. La verdad, siento que el maquillista Luis me hizo... Es buenísimo, te lo dije. Buenísimo, es buenísimo. Le agradezco mucho. Yo me siento así con mucho brillo en la cara. Gracias. Y la verdad, o sea, me gusta mucho. A pesar de que no me he visto, siento que me veo bien. Y qué uñas, ¿eh? Sí. A ver si se porta mal, Javier. O si se porta bien. O si se porta bien. Hay que ver. Claro, hay que ver. Hay que ver. Hay que ver esta noche, Fanny. Que se va a portar mal esta noche. Hay que estrenar, si no, no sabes. Estoy de acuerdo contigo, Javier. ¿Cómo crees que te van a ver tus bebos? Pues, bien. Yo creo que muy bien. Me gusta. Bueno, aquí lo mismo que yo. La verdad que el corte del vestido es increíble, te hace una silueta divina y luce también la pancita embarazada de una manera como súper linda. Sí, la verdad es que me siento muy cómoda con el vestido porque puedo soltar bien este. Claro. Mamita, pues es que lo traías apretujado. Lo traías ahí al pobre chiquillo así, o sea. Así se ve todo. Vemos el escote, vemos la pancita, todo, pero donde tiene que ir. Sí. Ya quiero verla. Ya quiero que se vea. Ya quiero verla. Y ahora, ¿cómo te va a ver toda esa gente? ¿A la que tanto ayudas? Pues muy diferente. Muy, muy, muy bonita. Gracias. Yo tenía el pelo corto. La semana pasada estábamos con el pelo corto y ahora tiene el pelo largo. Nuestra abogada, ¿de dónde salió con ese pelo? Sí. Pero estuvo muy bien porque el no poderle pintar el cabello le hiciste un cambio interesante. Sí. La verdad es que sí. Es un muy buen truquito. Utilizaste una buena técnica para poder hacerlo. Y sobre todo para ayudarle también al volumen, ¿no? Sí, total. Tiene un poco delgadito el pelo, entonces quisimos como ayudarle a darle ese volumen y que se viera más como una diva. Bueno, que se vea entonces. Sí, ya te tienes que ver. Ok. ¿Estás lista? Sí, me volteo, ¿verdad? Vas. Sí, que es hermoso. ¿Sí hubo? No, pues me gusta mucho cómo me veo. ¿Qué tal ese maquillaje? La verdad, o sea, me gusta el vestido, me gusta todo, pero en especial me gusta más, más el maquillaje, ¿no? El resalto. Es que abre mucho tu mirada. Sí, increíble. Se resaltó muy bien. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Aunque Javier dice que le regresen a su esmeralda, que no quiere que se parezca a Jenny, con esas pestañas te pareces a Jenny. ¿Verdad? Sí, claro. Es que te dieron como ese tono. ¿Te gusta el pelo largo? Sí. A mí me gusta más que Jenny, tiene una cara tan divina. Sí, tal cual. A ver, palmes. Que se ve mejor que Jenny. O no, Javier. Pero claro, ¿verdad? Ella está pensando lo que van a hacer después. Pensando en las traveseras que van a hacer. Claro. Nada más y nada menos. Javier tiene cara de yo no fui, pero sí fue. Pero sí fue, sí fue. Sí fue, ¿verdad? Por eso tienes esa sobrisola. ¿Saben yo qué siento? Como que Javier quisiera ya ahorita salir así como de americano, llevársela y salir corriendo a la casa. Si quieren, yo cuido a los niños. Tiene guardería ahora. ¿Cuál es? Los cubren mi sobrisola ahí. ¡Ah! Muy bien, ya lo tienes todo planeado. Está todo hecho. Eso me gusta. Está muy bien. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien. La verdad, muchas gracias. ¿Te gusta cómo te ves? Me gusta, ajá. O sea, sin verme, ya me... O sea, me sentía muy bien, ajá. O sea, sentía que el maquillaje lucía mucho, ¿no? La verdad. O sea, no sé, de verdad, le agradezco a todos. A todos, a ustedes, también a usted, a todos los que están aquí, a los que están atrás porque hacen un excelente trabajo. Pero de verdad, o sea, le agradezco en especial, en especial a Luis, que me haya resaltado mis ojos como yo quería que lo hiciera. Y ya te dijo, te fue platicando cómo venía la historia. No me quiso decir nada. No podía, él no podía. Pero tú llegas y agarras el espejito y te comienzas a observar. No, tampoco me dejaron. Sí, porque tú tienes que ver qué es lo que realmente te hizo y entonces tú tienes que hacer, comenzar a jugar con eso. Comienza a jugar con eso para que comiences a aprender, perdón. Y tienes aquí el delineado que te hace el ojo así jaladito. El truco, mi amor, el truco. Claro. Tienes más luz acá y se va difuminando. Todos esos detalles tan delicados, ¿no? Totalmente. Esos hojasos ya de hoy en adelante para todos los días. Sí, gracias. ¿Por qué no? Qué rico, mi amor. Javier, ¿quieres abrazar a tu mujer? Yo digo, ¿no? Mira, me la quiero llevar. Te voy a dejar que te la lleves después de un abrazo. Este Javier es intenso. A mí se me hace. A ver, Javier, que sí mueres. Cáncer. Uy, pues pareces escorpión, mano. Sí, claro. Pero qué delicia. Gócense. Gócense mucho. Qué rico que la ames así. Así es. Y si usted también quiere seguir gozando, no se pierdan. Cámbiame. Que ya saben que aquí son transformaciones y más transformaciones. Y siempre finales felices. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Esto es Cámbiame. Cámbiame. ¡Gócense! 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 Cámbiame. Cámbiame. Cámbiame.